¿Sí? ¿Dani? ¡Sí, soy yo! Quiero que te vengas esta tarde de una fiesta que he montado con Jacky Sagana. ¿Con Jacky Sagana? Sí, es una fiesta familiar. Es que fiestas para familias no hacemos. Te pasaré a buscar un deportivo rojo con llamas. ¿Cómo? ¿Con un coche rojo? ¿En llamas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!